Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos Picepeak dice definitivamente adiós a las motos para el año 2020 y bueno, el próximo año la icónica subida celebrada en Estados Unidos se despide de la categoría de dos ruedas para el año que viene y ahora a continuación hablaremos de aquello, bueno bueno, una de las citas del mundo del motor más populares del mundo en general y de los Estados Unidos en particular en la denominada carrera hacia las nubes y bueno, estamos hablando de Picepeak, una de las más de 150 curvas y la elevada altura a la que está su meta pasando por una superficie que no dispone mejor agarre y de unos precipicios importantes han servido para que esta cita se haya ganado la reputación de ser una de las más peligrosas del calendario bueno, tristemente esta última edición, la reciente de este 2019 lo ha vuelto a demostrar y es que hace apenas una semana se comentaba la trágica noticia de la muerte de uno de los pilotos más reputados de la prueba Carlin Toon, el estadounidense, perdió la vida a pocos metros de llegar a la meta después de salirse en una de las curvas, la cual no tenía ningún tipo de protección a lo mando de una Ducati Street Fighter B4 Prototype lo que provocó una gran conmoción en el deporte motor y bueno, este suceso unido a los anteriores episodios trágicos vividos en los últimos años han sido más que suficientes como para que la Junta Directiva de PP IHC haya emitido un comunicado que afirma que la edición de 2020 no va a incluir una categoría motocicletas los máximos responsables de Paispeak ya están realizando un análisis de viabilidad a largo plazo por lo que su presencia en futuras ediciones no estaría descartada bueno, hay que recordar que el fallecimiento de Dune se une a otros producidos en años anteriores como los de Bobby Gooding en el año 2014 Carl Sorenson en 2015 y Bill Goss en 1982 a lo largo de las 97 ediciones que se han disputado de esta prueba en un total de 41 se incluyeron categorías de motocicletas a lo que tendremos que sumar una más correspondiente a la de 2020 la decisión sobre la vuelta a las dos ruedas se tomará a Paispeak se tomará a fines del año que viene y con esto me despido adiós, camifuera, chao a la vuelta a las dos ruedas se tomará a la vuelta a las dos ruedas Gracias.